La experiencia preciosa en este tiempo que he tenido que estar en el hospital es lo que podríamos llamar el tratamiento afectivo. Porque es necesario un cierto aislamiento, sea porque a veces las visitas a uno lo cansan, también por los resultados de infección. Hay una cierta necesidad, por lo tanto, a veces de controlar las visitas. Pero es impresionante lo que uno vive con la cantidad de personas que a uno le manifiestan su cercanía, su apoyo, su cariño. Que hoy día hay muchas posibilidades. Por ejemplo, muy especialmente a través de los mensajes de WhatsApp, a través de mensajes que se dan por el teléfono, y sobre todo cuando uno sabe que hay grupos de personas que están rezando y orando por uno. Creo que uno se da cuenta que junto con el tratamiento efectivo y sobre todo médico, este tratamiento, comillas, afectivo es fundamental para uno y para tener la alegría y la fuerza de poderse recuperar para crecer en la cercanía y el servicio a los que Dios nos regala y uno mismo quiere. Te invito a que tú justamente en este tiempo o en este día puedas especialmente rezar, orar y colocar en tu oración y tus intuiciones a alguien que tú sepas que está necesitado, que está en una operación, que está en un tratamiento y que esto puede ser para él un tremendo regalo tuyo y de Dios. Que la Virgen te regale eso y Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.